ALD Automotive, compañía de renting y gestión de flotas, ha puesto en marcha el foro MOVE de movilidad sostenible en el que a través de una serie de encuentros se encargará de reunir a expertos profesionales y otras voces relevantes en el ámbito del transporte, la sostenibilidad o la tecnología, con el fin de debatir sobre alguno de los desafíos del sector en torno a la movilidad sostenible, dentro de un contexto cambiante y complejo como es el actual. De esta forma, a lo largo de estos encuentros se dialogará acerca de uno de los objetivos prioritarios e imperativos de nuestra sociedad, como es la sostenibilidad, un desafío en el que el sector de la movilidad debe continuar trabajando y aunando esfuerzos. Y es que según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, las actividades relacionadas con el transporte son las responsables de una cuarta parte de las emisiones totales de gases del efecto invernadero en nuestro país, y de ellas, el 95% proceden del transporte por carretera. En el primer encuentro de este foro, y bajo el título Incertidumbre Energética y Retos de la Movilidad en el siglo XXI, varios expertos de distintos sectores analizaron algunas de las múltiples cuestiones relacionadas con nuestra forma de movernos como sociedad, tales como el teletrabajo, la renovación del parque eléctrico, el transporte en las ciudades y fuera de ellas, la economía circular o la importancia de la inversión en Imas de Masí para reducir las emisiones. Así como los grandes retos que presenta el escenario actual, en el que la investigación y la innovación juegan un papel fundamental, como también lo hacen las alianzas.